¡Uno piensa! ¡Uno piensa! ¡No vas a seguir con la misma estupidera! Acércate. Cuídate de él, vente conmigo. Toma, toma. No te voy a fallar. Claro que te he dicho. ¡Uno piensa! La conducta cualquier día te mata. Tu ves brilla siendo una de sus tantas gatas. Vente conmigo, nena, y olvídate de esa rata. Es de jarellata. No mereces tu cariño. No te atiende, no te llama y se comporta como un niño. Aquí estoy yo, esperándote mi amor. Con los brazos abiertos. ¿Qué te pasa? Nada, estoy bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué te pasó ahí? Nada, me caí. ¿Te caí? Sí. ¿Estás segura? Sí, me caí. Lo que tú digas. Aquí estoy yo, esperándote. Aquí estoy yo, deseándote. ¿Qué estás qué? Esperándote, ¿qué estás qué? Vaya, bailándote. Aquí estoy yo, esperándote. Aquí estoy yo, deseándote. ¿Qué estás qué? Besándote, ¿qué estás qué? Vaya, bailándote. Quiero amarte y besarte. Voy a demostrarte lo mucho que te quiero. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que en mi alma te llevo Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que en mi alma te llevo Acércate bandida, hagamos lo escondida Sé que tienes un hombre y que a él le responde Acércate bandida, hagamos lo escondida Sé que tienes un hombre y que a él le responde Pero aunque aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo Deseándote, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que Maldanándote, aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo Deseándote, mientras que, utilizándote, mientras que, mientras que Deseándote, 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 deseándote Y él maltratándote, y él maltratándote, y él maltratándote Y él maltratándote, mami, no olvídate de él Soy yo, chileno, hasta aquí pa' motivarte Mami, no hay pa' nadie, solo pa' ti, pa' mí Toma, dame, toma